Casi llorábamos los dos Cuando los fuimos a dejar en el taller del compra-venta Ni el auto nuevo nos borró La sensación de traicionar a un viejo amigo más que fiel Yo ya empezaba a prosperar Y no era cosa de alternar desde un modesto utilitario Maldito crédito social Que nos obliga a prescindir de tantas cosas al vivir Nuestro viejo seiscientos Testigo discreto De tantas promesas De sueños inquietos Espóbico perfecto De aquellos momentos Tan llenos de ti Aparcado en las sombras Encendida la radio Nuestro primer lecho Fue su asiento estrecho Donde dimos cuenta De aquellas urgencias De amor juvenil Recuerdo aun casi con dolor Cuando un camión no se embistió Y lo dejó Para el arrastre El guardabarros y el capón Eran un triste acordeón Como cansado de tocar Y en medio de la confusión El camionero se empeñó En calentarme bien la cara Aunque al final Todo acabó En amigable discusión En torno a un solo conchinchón Nuestro viejo seiscientos Testigo discreto De tantas promesas De sueños inquietos Código perfecto De aquellos momentos Tan llenos de ti Aparcado en las sombras Encendida la radio Nuestro primer lecho Fue su asiento estrecho Donde dimos cuenta De aquellas urgencias De amor juvenil ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!